Julio Sierra Domínguez Prevenimos a Yolanda de Jesús García Peña De Julio Sierra Domínguez Filigranas para celebrar la aurora El canto del alfarero se detuvo ayer por la tarde Junto a la mujer que se retrataba en el espejo de su cuarto Estaba cubierta con un traje de seda simulando estar envuelta entre mis manos Mientras jugaba con su luna A ser diosa sumergida en la noche hasta comenzar el alba A esa hora inconclusa no sabe qué hacer con los quiebres de las sábanas Que se bebieron el vino Bajo el sorbo de luz que durante la noche Penetra por la ventana Bajo el mismo cielo El viaje estaba abierto a aquellos lugares donde los pájaros descifran las sombras Y el espejo descubre lo que hablan tus ojos La fragua ardiente que junto al canto de los pájaros Descifran La danza del fuego Que como un milagro lleva una flor a tu ventana Retrata tu cuerpo como una ofrenda en ese espejo Mostrándonos más allá de la luz Que todas las tempestades son lecciones de un paraíso en espera Que el mar y el faro de tu puerto brillaban en tus ojos Para mostrarnos el último intento de este canto Quien lo creyera La noche se purifica en las sombras que refugian los abismos Bajo ese hilo dorado de las fiestas del Caribe Si tu alma no enciende la fiesta en cada aurora Si después de la lluvia tu piel anguarda el espejo que le queda Comprenderás que solo somos una gota de luz Unos amantes en silencio Que solo querían compartir su luna y su sol en una alcoba Solo quien tiene música en el alma puede hablar de fiestas Y percatarse del milagro del amor En la plena utopía de sus despelos Amor La vida es una canción que abre tu ventana de par en par Y nos permite seguir soñando Ahora Solo nos falta despertar juntos Y comprender que me habitas en la tranquilidad del sueño Con una locura que te hace eternamente mía Gracias Gracias Aplausos Aplausos Aplausos